Para los comicios del 1 de julio, el órgano electoral destinará cerca de 3 mil millones de pesos, 30% de su presupuesto, para material y documentación que contarán con mecanismos de seguridad para brindar certeza a los resultados. Bueno, nos hablan de la densidad que tienen las elecciones, nos hablan de la complejidad que tiene la propia elección y nos hablan de todos los mecanismos de seguridad y de certeza que la ley ha diseñado para que se puedan realizar las elecciones y también nos hablan de que existen elementos en los cuales deben plasmarse con absoluta nitidez los resultados electorales. Para este proceso electoral 2017-2018, el diseño y la producción de estas herramientas recaerá en el INE para las elecciones federales, donde se renovará la presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. Este año vamos a colocar 155 mil casillas en todo el país, de las cuales el 96% son casillas únicas, que quiere decir que en la casi totalidad de las entidades federativas, 30 entidades federativas, habrá una sola casilla para recibir el voto de los ciudadanos en elecciones federales y en las elecciones locales. En cada una de esas casillas habrá urnas, habrá canceles o elementos modulares, habrá marcadoras de las credenciales para votar con fotografía y habrá documentación diversa que servirá para el desahogo de estas votaciones. El órgano nacional electoral utilizará casi 350 mil envases de tinta indeleble creada por el Instituto Politécnico Nacional, la cual se impregna en el pulgar derecho de los electores para garantizar que el ciudadano no duplique su voto. También se utilizan crayones, que son una especie de marcadores sobre la boleta, que están diseñados con una especie de cera fabricada a su vez con aceite de ciertas características que impiden que el voto se desaparezca o que el voto se expanda, digamos, en el contexto de la propia boleta. En las elecciones federales se imprimirán alrededor de 278 millones de boletas electorales que contarán con diversos mecanismos de seguridad, como marca de agua y filamentos de colores, que se observan a través de luz ultravioleta. Ese papel seguridad está con un gramaje especial, es decir, tiene un grosor especial y además tiene un conjunto de medidas adicionales, por ejemplo, contiene fibrillas de color en la composición del propio papel y ya durante el proceso de impresión de las boletas electorales se le imprimen sellos de agua en la parte del reverso de la boleta y tienen coloraciones especiales por tipo de elección. En este proceso electoral, por primera vez el INE incorporará lenguaje incluyente en los materiales y en la documentación electoral. Se desplegarán carteles en las casillas para orientar a los funcionarios de la mesa directiva sobre cómo apoyar a un hombre o mujer transgénero para que ejerza su derecho. Acerca de si el voto electrónico podría ser una alternativa de recepción, el funcionario Marco Antonio Baños destacó que ya fue aprobada anteriormente en elecciones locales de la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco, con el fin de reducir los gastos en materiales y documentación electoral, entre otras cuestiones. Con información de Ashley Espinosa y Gerardo Avendaño e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex. Gracias. 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 Gracias.